Bienvenidos a la edición decembrina del noticiero curumeño. Mi nombre es Andrea Garrido. La solidaridad se sintió en el gran domingo familiar. Vecinos esperan mejoras en el unicasa de cumbre. Pronto poblarán edificios de misión vivienda en la intervecinal. Conoce los deseos de los curumeños para el 2014. El domingo 15 de diciembre la parroquia La Ascensión del Señor celebró su tradicional domingo familiar. Los asistentes compartieron comida, música y diversión en torno al verdadero sentido de la Navidad. La actividad más importante fue la recepción de 37 niños provenientes de la fundación Ayúdame a Crecer, quienes fueron agasajados y recibieron regalos donados por los parroquianos. En reunión con representantes de la comunidad, la empresa Unicasa ofreció diversas soluciones para los problemas que presente el supermercado. Entre las soluciones planteadas, Unicasa propuso que los empleados del supermercado entreguen los productos regulados a las manos de los consumidores. Por otra parte, propuso la creación del supervisor de la zona. La empresa aseguró que trabaja en una remodelación para convertirlo en un supermercado de primera categoría. Unicasa pidió a los vecinos su mayor colaboración para no caer en el vicio de la comercialización interna fraudulenta. Según declaraciones de Ernesto Villegas, ministro para la transformación de Caracas, los edificios de la avenida intervecinal serán poblados por familias de 12 refugios. En las declaraciones trascendió que pronto entregarán el primer edificio sin que todavía se haya hecho mejoras en la vialidad o en los servicios públicos. En el marco del Gran Domingo Familiar le preguntamos a los vecinos cuáles eran sus deseos para Cumbres en el 2014. Escuchemos a continuación. Mis deseos son que, no solo para Cumbres en Curumo, sino para toda la ciudad y para todo el país, que tengamos un poco más de tolerancia, pero tan importante como eso, que nos respetemos unos a otros. Que aceptemos que somos diferentes todos. Feliz año 2014. Mi deseo es que tengamos muchísima más seguridad. Se incremente mucho más porque creo que somos más ahora. Lo bonito de mi comunidad, me encantaría que la iglesia creciera en espacio físico, porque en presencia ya somos bastante. En el área de servicios me encantaría que podamos consumir de manera normal y no de la manera desequilibrada como lo estamos haciendo. Me refiero básicamente al supermercado, que ya ahora es casi que imposible asistir a él. Y me encantaría pues que sigamos unidos porque Cumbres de Curumo es una parroquia bien unida y creo que lo hemos venido trabajando por años y lo podemos seguir fortaleciendo. Esos son mis deseos para el 2014 en Cumbres. Mis deseos para el 2014 son, primero, que la gente que tiene perros saque una bolsita para que recoja las heces de sus perros en la calle. Segundo, que las aceras de Cumbres de Curumo sean impecables, que las arreglen todas por casualidad, por favor. Y tercero, deseo a ver si podemos conseguir una casa o un terreno y fabricar una casa que sea un pensionado para perros, para que las personas de Cumbres de Curumo, que tenemos muchos perros, podamos salir los fines de semana con toda tranquilidad y dejar los perros en una pensión confiable. Esos son mis deseos para el año que viene. Hola, soy Fabiola, tengo 15 años, tengo en la comunidad un poquito tiempo, un año, pero me enamoré profundamente de ella. Mis deseos para el 2014 son, o sea, es más que todo unidad, unidad entre las personas, que exista esa unión, una fraternidad entre los vecinos, porque últimamente hemos perdido mucho de eso y me gustaría que volviéramos todos a hacer proyectos en comunidad y hacer sobre todo un proyecto ecológico en el que me encantaría participar para la comunidad, porque eso es bastante importante para todas las comunidades venezolanas, no solo para Cumbres. Y bueno, ayudar a organizaciones, a unirnos todos en comunidad, para formar un país mejor. Hola, mi nombre es Gemely Fernández. Mi deseo para mi comunidad es que haya un mayor compromiso de parte de los jóvenes para ayudar y trabajar por su comunidad, tanto en la parroquia como en las demás actividades de la urbanización. Y que todos busquemos un poquito más de conciliación, armonía y sobre todo solidaridad entre todos. Bueno, si pudiera pedir un deseo para el 2014 en Cumbres sería la mentalidad de las personas que tienen mascotas, ya que para mantener, sabes, lo que es Cumbres limpia y todo bastante chévere, pues cuando uno posee al perro, recoger los desperdicios y todo eso, bueno, a mi me gustaría pedir ese deseo para el 2014, apartando también lo de la seguridad, que es un tema que nos engloba a todos los crumeños y también a todo el país, básicamente eso. planeo continuar con la catequesis. Mi nombre es Dana, vivo aquí en Cumbres desde hace 17 años. Mi meta para ayudar a la comunidad sería hablar con los jóvenes para que se integren más a la parte de lo que es la parroquia, ya que la parroquia ofrece actividades muy divertidas y dinámicas como ser catequista. Yo, por ejemplo, soy catequista desde hace dos años, es una actividad muy fina, ya que, no sé, entrego como... como... me entrego a los niños y les enseño cosas sobre Dios. Yo llegué a Cumbres en 1977, desde el aeropuerto para acá, yo no sabía que mi mamá se había mudado para Cumbres, esa era la sorpresa que yo tenía. Cumbres era espectacular y para este 2014, si Dios quiere, pido que haya más seguridad en Cumbres. Mucha más seguridad porque ahorita hay muchos asaltos, muchos atracos, muchas cuestiones que a ti te da terror, anda por la calle porque parece que un motorizado te va a hacer una cuestión. Eso es lo que pido para Cumbres. Mucha seguridad y mucha tranquilidad aquí. Agradecemos a la familia Tercillo Alemán por habernos abierto las puertas de su hogar y permitirnos grabar este noticiero en su casa. Los invitamos a ampliar todas estas noticias en nuestra página web www.elcurumeno.com También nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter a arroba elcurumeno, suscribirse a nuestro canal de YouTube Comunicas o escribirnos a través del correo elcurumeno arroba comunicas.org Desde el equipo de Comunicas El Curumeño les deseamos unas felices fiestas y esperamos que tengan un próspero 2014. Desde Comunicas seguiremos demostrando que la libertad de expresión se ejerce.